Bueno, la verdad es que nosotros estamos jugando con Uruguay, sabiendo que siempre que nos intentamos a jugar es un tipo de difícil, porque ya hay mucho que hacer la guerra con el partido, pero nosotros hemos llegado a la situación, a la situación, a la situación, a la comunicación, pero al rato del partido hemos llegado a lo bien y a la gente nos quedamos en el lugar.